Amigos de la Copa Criterio Con nuestro amigo, el editor de la Copa, Alejandro Velázquez Estoy feliz Estoy feliz y enojado Estás como en el momento, estoy feliz y enojado No, pues al final de cuentas se logró lo que pocos esperábamos La verdad yo sí veía complicado una victoria como Alemania Tú sabes que yo nunca he sido hater de Juan Carlos Osorio Pero sí veía bastante complicado esto Pero pues enhorabuena, ahora esperemos que no sea un espejismo Y que esto sí ayude a dar ese paso Porque sabemos que con esta victoria se puede evitar a Brasil Probablemente en octubre final Y entonces sí hacer una actuación histórica Pero no sería nada histórico si todo se queda como siempre No, yo creo que sí, se vio una buena actitud Yo creo que la mantendrán Hace rato vimos a Corea, a Suecia No trae nada ninguno de los dos Pero van a pelear ahí equipos físicos fuertes en lo físico Entonces ahí veremos qué tal Van a ser buenos duelos Pero yo creo que el tri está para sacar Yo veo una victoria ante Corea Y un empate ante Suecia Y con eso primer lugar de grupo Estamos del otro lado O sea, todo está en el partido contra Corea Si tú le ganas a Corea Estás prácticamente amarrando el primer lugar de grupo Porque dudo que Alemania vaya a perder puntos ya Porque saben que si pierden puntos Se arriesgan a quedar fuera de la Copa del Mundo Y es así, sería un verdadero fracaso Y qué lamentable que hemos visto Cómo hay gente que todavía no reconoce la victoria de la selección Por eso estoy enojado Por esos haters que siguen criticando Nada más que Alemania se dejó ganar Ajá, no, y es que puede gustarte No, el fútbol puede caerte bien Osorio, no Pero yo ayer en televisión vi gente diciendo que La victoria de América de los jugadores Pero no de Juan Carlos Osorio Diciendo que esta Alemania no era la misma de antes Es campeón del mundo Campeón de las confederaciones Es uno de los cuatro favoritos Y no puede ser posible que no lo reconozcan Pero... Que lo diga Patiño Parafraseando a Jonathan Dos Santos Cítalo, cítalo Que los que no se subieron al barco antes Pues ahora no se quieren subir barco Con palabras más fuertes Vamos a decirlo Que nada más quieren ver chingando a la selección Nada más quieren ver los chingados Y pues es la verdad Oye, tranquilo viejo Así somos Así somos en muchos aspectos Te van a tener que censurar En muchos aspectos Te van a tener que censurar Yo nada más y te Yo lo único que tengo que decir Y ya para finalizar Es que pues lo que hemos visto Es que la asistencia de fútbol Se acortaron, ¿no? De los cuatro favoritos Que son Francia, España Alemania y Brasil Solamente ganó Francia Y a duras penas Y me parece que va a estar bueno Esta segunda ronda de partidos Y pues esperemos que México Siga con la victoria Que Osorio Te queremos Osorio Pero dos o tres cambios A lo mucho San Osorio Y no vaya a meter once diferentes Y ahí sí Vale todo queso Pues ya nos vamos Ya nos vamos amigos de la Copa Aquí nos estaremos viendo Es un gusto estar con ustedes Ustedes nos verán a nosotros Viva México y Osorio Vivo Osorio Viva México y Osorio